...por o en contra, que es lo que se encontraron. Tenemos comunicación con la presidenta de Vox en Barcelona, Ariadna Hernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Háganos usted la crónica de situación y de ambiente. ¿Cómo se vivió la jornada de ayer en Cataluña? Bueno, yo considero que la sensación en Cataluña, a diferencia de lo que algunos comentarios que estaban ahí presentes decían, es que el gobierno catalán le ha ganado al Estado. Y esto no va a parar. Es un paso más en la hoja de ruta del separatismo, una demostración de la debilidad del gobierno de Rajoy, de que Convergencia está dispuesta a saltarse la ley. Y bueno, aunque sí que creo que se tiene que hacer hincapié en que yo creo que ellos sí que saben que ha habido un fracaso de participación porque esperaban mucho más. Pero sí, yo creo que la sensación en Cataluña es eso, que el gobierno no ha actuado como debía hacerlo y que esto es tan solo el inicio. Uno de los momentos más entretenidos que se vivieron ayer fue cuando usted misma se dirigió a Artur Mas, al presidente de la Generalitat, para entregarle el manifiesto de Vox a favor de la Unidad de España. ¿Si le parece? Vamos a recordar ese momento. ¡Aquí lo hemos visto a usted! En esa imagen no se ve muy claramente, pero cuando usted le trata de dar el folleto a Artur Mas, su jefe de prensa, Joan María Piqué, se lo coge, se lo rompe. Creo que le toca a usted la carita y le dice algo. ¿Cómo ocurrió exactamente? Cuéntenos. Bueno, de hecho, en las imágenes que habéis puesto, es la segunda vez que me dirijo a Artur Mas y le doy finalmente el manifiesto. Primero ha habido un primer intento cuando se acercó al colegio electoral. Yo le di el manifiesto, él lo aceptó, lo cogió, y en ese momento yo le indiqué que tenía que pensar en todos los catalanes, no solo en una parte de ellos. Y fue cuando el jefe de prensa, el señor Joan María Piqué, pues con una actitud un poquito chulesca y machista, pues sí, me dio dos palmaditas en la cara y me dijo con tono despectivo, muy bien, bonita. Me lo rompió en la cara, eso sí, antes de dármelo y darme las dos palmaditas. Y hasta ahí, bueno, me parecía indignante que el presidente Artur Mas, que lo vio, no dijera nada, simplemente pues continúo con su festival yendo a votar. Y sí que es cuando ya vota, a la salida, cuando, bueno, pues se lo vuelvo a dar, me dice que ya se lo había dado, le enseño, le muestro el folleto, cómo me lo rompió, ¿no? Bueno, que estaba ya roto, y le indicó pues que a ver si tiene un poquito más de delicadeza su jefe de prensa y que trata a la gente con un poquito más de educación. Pues mire, doña Ariadna, eso que se lleva usted, palabras de Joan María Piqué, diciéndole muy bien bonita, muy bien bonita, pero bueno, finalmente consiguió entregarle el manifiesto a Artur Mas. Sí, pero es triste porque, bueno, me indignó bastante, ¿no?, que estando rodeada de medios de comunicación, ningún medio catalán hiciera eco de esa actitud chulesca, que he descrito, porque es que estaba rodeado, ¿no?, de cámaras y no, y las imágenes que vosotros veis son las que un compañero mío se acercó y grabó, ¿no?, en el segundo intento victorioso, ¿no?, y efectivo, pero ningún medio, o sea, es lo que me indignó bastante. Bueno, para eso está el gato al agua, intereconomía de televisión, para así hacerse eco de las cosas que ocurren. Ariadna Hernández, presidenta de Vox en la provincia de Barcelona, muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. A vosotros. Hasta luego. Buenas noches.